Durante muchos años, la inversión colectiva multinivel se ha mantenido como una herramienta comercial sólida, que ya ha sido utilizada por millones de personas para aumentar sus propios ingresos. En este video, le mostraremos cómo nuestra empresa EvoReach la ha implementado y aprovechado con éxito para lograr un crecimiento sostenible. Entonces, ¿qué es Multinivel Crowd Investing o en terminología profesional, MLSI? ¿Y por qué, bajo un sistema de este tipo, los ingresos por referencias de MLSI pueden superar fácilmente los ingresos de su trabajo principal? Vamos a resolverlo. Usamos MLSI como un programa de afiliados, cuyos miembros se dividen en dos rangos y ocho niveles, dependiendo de la eficacia con la que trabaje el participante. Tomemos, por ejemplo, el estatus de consultor de Andrey. Cada nuevo usuario de su red de afiliados generará ingresos en función de su estado. Además, los nuevos usuarios atraídos por un miembro de su red de socios también generan ingresos. Por conveniencia, los dividimos en niveles. El primero es quien se registró usando su enlace. El segundo es la persona que se registró usando el enlace del primero. El tercero es quien se registró usando el enlace del segundo y así sucesivamente. Los niveles se alinean, provenientes de usuarios de nivel 1, quien los atrajo. Comparemos tres situaciones. En el primer caso, Andrey tiene dos miembros de la red de socios en cada nivel. En el segundo, tres. En el tercero, cinco. Con un total de seis niveles. En el primer caso, 126 personas están involucradas en su red de socios. En el segundo, 1,092. En el tercero, 19,530. Cualquier compra de un miembro de la red de afiliados le da dividendos según el estado de Andrey y el nivel de socios. Si cada socio de Andrey gasta 1,000 dólares, en el primer caso, ganará 5,040. En el segundo, 42,200. En el tercero, 752,400. Los rangos y estados son los pasos de nuestra empresa. Al cumplir ciertas condiciones, se elevará y recibirá más y más oportunidades. Para aumentar su rango, debe verificar y completar el volumen de compras personales de productos Evo Rich en la cantidad de 10 unidades. Para aumentar el estado, debe atraer nuevos usuarios y estimularlos para que obtengan nuevos niveles. Además, como ya se mencionó, será necesario realizar compras por una cierta cantidad de unidades. Cada nuevo rango o estado aumentará los ingresos de su red de afiliados. Por ejemplo, si para el rango de usuario, un miembro del segundo nivel de su red de afiliados le permite obtener el 3% de sus ingresos, entonces, para el consultor, este valor será del 8%. Todo es muy sencillo. Solo tienes que explicarlo correctamente. Si está listo para aumentar sus ingresos pasivos, únase al ecosistema de Evo Rich Hoy para asegurarse un futuro decente para usted. Comparta este video en sus redes sociales. Nos vemos. ¡Gracias!